He visto tirarse palos diciendo, no, yo soy mejor, yo soy el mejor entrenador portugués que había en Superliga. El otro respondiéndole que no, que era él. Pues hoy es un buen día para poner un argumento sobre la mesa y decir, te gané. Los dos han estado en leg, ¿no? Incluso Guilloto también en Norteamérica. En cuanto a trayectoria, por supuesto, la de Guilloto es un poco más larga debido a que Krashen empezó a entrenar pues cuando el otro ya estaba, ¿no? Compitiendo en Europa. Pero aún así, yo creo que Krashen recientemente ha hecho méritos para ser considerado como mínimo un gran entrenador. No, desde luego, ¿no? Sobre todo aquí en Superliga sacando bastantes, bastantes victorias. Hoy estamos avanzando bastante aquí en el draft de Lukam. Contra Kaseemos, ese Azir Senacalista maneado, Varus, Blitzcrank, Isarrel fuera. ¿El Kled que aparece? Contra Rumble. Bueno, la compo es sencilla, o sea, simple en cuanto a lo que quieres jugar. Desde luego. Norteamérica hacia adelante, Kledba hacia adelante y la Oriana con ellos. Faltaría la Boldain por piquear y aquí juegan un poco con que probablemente casi... Pero ya no tiene una compo con la que terminar de frenar esto. Tiene que ir a la confrontación, al choque y a ver que, bueno, esa teamfight de Ukam se encuentre de bruces con mucho daño en área, que es lo que está buscando Kase. Alto por el todo, ¿no? Al fuego se le combate con fuego, pues el Wukong más teamfight añadida por parte de Kase para intentar tener ese poderío. Y veremos con qué acaba cerrando Ukam, que tiene que seleccionar, en principio, la Boldain. A no ser que hagan una travesura como yo, que sé, Oriana Pekarri, que no me lo creo, pero hablando de Pekarri, pues mira, aparece Serafín. Podría ser la selección para Kenal, Obstinato, o para Obstinato, porque también nos está enseñando la Kaelin. Podría ser Kaelin, Serafín y la Boldain. Y ya es añadirle con la Serafín otra cosa más al combo. O sea, ya todo por el todo. Es Kaelin, Serafín. La Serafín no solo aporta al combo, sino que va a aprovechar los campeones que estén ahí alante, ¿no? Para prolongar su R, y la Kaelin, pues además está segura. Pero yo en la Boldain, yo creo que está un poco igual ya con lo que acompañas a la Dasha, porque claro, el Braum me encajaba muy bien, pero contra lo que propone Ukam, pues no debería. Aunque Obstinato le enseña al Rakan y al final es Serafín para Kenal y Rakan para Obstinato. Raro, la verdad. A ver, es cierto que si te quedabas con Kaelin, era una combo a dos velocidades, ¿no? Kaelin queriendo pegar desde atrás. Es cierto que te aportaba el push, ¿no? De vodka, a lo mejor te querías quedar con ello. Pero parece que van a querer seguir el ritmo que apuntaban el Kled y el Nocturne y meter más en engage. O sea, la verdad que Kenalin está en una situación en la que la R tampoco la tiene que pensar mucho. O sea, quiere decir, mira, yo se retiro a mi colega, que vaya recto y ya que se apañe. El Wukum que aparece por segunda vez en el día de hoy y va a cerrar el equipo de Kase con un Nautilus. Ashe se ha quedado bastante... Con la experiencia que tiene, con los galones que tiene, ha decidido que seas tú su compañero. Pero vamos a entrar en la grieta del invocador. Último partido de la jornada, último partido de la tarde. Wukum lado azul, Kase lado rojo. Wukum, ¿qué quieres ir invicto? Busca eso el equipo de Wukum y Kase que también quiere seguir por la senda de la victoria. Yo creo que es uno de los partidos más interesantes que tenemos en esta Superliga. Dos equipos llamados a estar en la parte de arriba, acompañando, por supuesto, a los que ya están. Que son Movistar Koi, Heretics y Rambut. Pero Kase sí que tuvo un tropiezo, ¿no? La semana pasada, ganando ahora al menos conseguirían resarcirse de él y empezar la segunda semana con un buen pie. De momento, al menos, siguiendo el patrón del día de hoy, los equipos que iban 2-0 han cerrado el día 3-0. Eso es absolutamente impepinable. Ya veremos qué sucederá cuando terminen enfrentándose entre ellos. Pero, además, lo decía Chapin también, ¿no? Que salgo en la partida de Rambut, el resto, con sus momentos a lo mejor de tensión, pero han sido más contundentes. Podéis votar, por cierto, a lo mejor la gente no lo sabe, que puede votar por quien cree que va a ganar. Vota. También tiene Ignite, obviamente va el Dulu. O sea, aquí el TP para quien lo quiera. Yo no. El TP está totalmente sobrevalorado. Cuidado con Ruggio, va con cara de mala leche. El anclazo que impacta muy, muy bien sobre ese Rakan que tiene que quemar. El destello también, el último autoataque de Demboxne. Primera sangre para Ashe. Importante esto para la body de Kaze. Madre Dios, sí. Uca ha empezado sufriendo. Todo el mundo puede entender la filosofía detrás de los Kevins. Pelea por los Kevins. Está Maxi para verlo. Va a llevarse el primero. Coldo y podrían intentar buscar el engage. Obstinatus, que todavía es nivel 3. Gancho de Ruggs que golpea, pero tenía el escudo. Se va a llevar dos. Maxi va a ser un 2 por 1. En Kevins. ¿En Kevins? ¿En Kevins? Los vieron. ¡Uy! ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué está pasando? Ya me he metido ya. Estoy ya fuera de él. Ya, ya, está ahí. Voy a dormir. Es el último partido. Es que cuesta, cuesta un poco. No lo tenía ni idea, la verdad. Cuidado con el tras de arriba. Cuidado con el tras de arriba. Le pone la correa. Valdulu, que está tocado y está sobrecalentado. Pero va a llegar Maxi para poder ayudarle. Está tocado ácido y va a llegar. Ya cayó la noche. Ha venido Colda a jugar. Llega el equilibrador para hacer tiempo. Pero cuidado porque puede ser liada. Llega el ciclón. Le puede dar la vuelta. Puede ser el 1 por 1. Finalmente lo va a ser. Han acabado muriendo los top laners. Pero una kill es para Kled. La otra es para Valdulu. Que está sacando los 23 minions a Kled. Y se lo ha comido igualmente. En el directo, más acción. Porque Javier se ha llevado una paliza. Ahí está, ¿no? Javier, que está con el link también en la cabeza. Pero aquí no termina cayendo nadie. Uno de los equipos va a poder invocar esas larvitas del vacío. Porque se ha hecho otro ahora Coldo. Es un 2-2 en Kevins. Pero aunque Kaze lo reclame, no va a poder invocar bichitos que le ayuden a pusear. Que yo creo que es la parte más divertida de hacértelos. Sí que vas a pegar mucho a la estructura. Pero esos bichitos luego... ¡Buff! Están unas bestias para pusear en el splitbook. Los bichitos buff. Los bichitos buff. Pero a veces... A veces buah. Y cuando pegan a la torre hacen... ¡Parr! Hasta aquí mi análisis. Muchísimas gracias, chavales. Y el mono hace... ¿Cómo? Y luego hace... ¡Parr! Y da vueltas. Esto luego lo cobramos, que no se confunda nadie. ¡Guau! ¿Qué está pasando? ¡Carlost! ¡Carlost! Busca el dragón. Aquí Kaze eSports. Es el primero de la partida, por cierto. Minuto, dos y medio. Todavía no ha caído. Ningún dragón en el encuentro para ninguno de los dos bandos. Sukkamp que parece querer pelearlo tímidamente. Hasta que Koldo le dé la DR. A partir de ahí dejarán de ser tímidos. Pero de momento no activan la definitiva. Y el dragón ya ha caído. Quieren la pelea. Activa la paranoia. Koldo preparado para entrar. Bacale coloca la bolita. Llega al anda de choque. El combo es bueno. También la flecha. Se defiende Gukkon. El Ficlon que no es malo. El Fiat. Punto de acabar con él. Pero Rakan entra el último y tarde. Así que la iniciación de Ostinatos, a pesar de utilizar el destello, no sirve para Nadal y el de Rooks. Podría ser un poco mejor. Brote. Sorpresa de Javier. El combo de Kasek que vale. El combo de Kasek que es bueno. Y es que no cae nadie en las filas del conjunto de Kasemiro. Va a ser una doble para Demonsley. Aunque lo intente Kenal. Solo puede matar a Nautilus. Desastre absoluto para Ucam Noah. Han ido a por el dragón. No se lo han llevado. Han ido a por la fight. Y se han muerto todos. Destiempo absoluto, ¿no? Entre las filas del equipo murciano. Aquí se han puesto las botas los de Kasek. Le coge distancia. Mientras Ucam intenta reclamar el heraldo del vacío. Kasek, si no es a base de Kevin, será a base de Mekas. Bueno, espérate porque está Maxi por la zona. Maxi que no tiene ciclón, tampoco destello. Va a ser complicado robarlo, la verdad. Pero Kasek podría plantearse al menos molestar. Tienen a Rumble disponible con el equilibrador. Pero buscan el combo sobre el propio Rumble. Valdulo, que se ha metido en el barrio equivocado. Amigo, por ahí no era. Te han pedido la hora y te has quedado sin móvil. Valdulo, que cae la kill para Kenal. No sé si es una buena noticia, sinceramente. Es el carry de Ucam al fin y al cabo. Pero es una serafín. Y se ha visto, yo creo, en esa pelea del dragón. Ha ido al aire y Obstinatus también ha iniciado solo. Porque ha iniciado, creo que lo ha dado a alguien. Pero no puede hacer nada. ¿Ves? Sobre uno, sí funciona. Si se desfuega un jugador de Kasek, debería estar muerto. Porque aunque gaste el cronómetro, Javier se comía la premura, pero aguanta con el flash. Y ahora llega la contra por parte de Kasek. Por Javier, que ha terminado cayendo. Y la contrainiciación de Kasek de momento no vale para demasiado. Obstinatus tocado, pero Maxi tiene que flashear de manera defensiva. Y se mete a Fidi en medio de todo el mundo. Refiro el gancho de Ruggs, castigado por Dembosner. Tanquea mucho Kled. Tiene que gastar en limpiar el tirador de Kasek Sport. Porque había sido ruteado ante la doble de Kenal. Pero al final, no a el que ha caído Javier. Y en Ucam, aguantan todos. Sinceramente, parecía que iba a salir con vida. Y la quien se la ha llevado Rakan. Con el prender, si no estoy equivocada. Cuidado que viene cogiendo carrería. El helado de la grieta en la torre. Que recibe un duro castigo. Parece que quiere intentar que la asa. Según un Maxi que ha utilizado la copia para ganar distancia. Me parece muy milagroso que solo se haya muerto Javier en esa jugada. ¿A dónde va? Que no le ha dado la torreta. Cuidado que puede dar a la vuelta. Estaba el duro desde el atrás. No tiene el equilibrador. Pero puede hacer mucho daño. ¡Ay, Javier! ¡A los cinco, Javier! ¡A volar se fue Ucam! Apareció desde los muertos. Desde el cementerio TPO. Y se ha llevado la fight. Javier es faker. Javier es quien quiera. Pero Kase. Que lo quería en primera. La verdad es que ha sido espectacular. La iniciación del millenar de Kase eSports. Y es que el cafado en la jugada anterior era él. Y es por ello por lo que Kase no tenía daño. Él gastaba el destello para defenderse. Él gastaba también el brafalete de la buscadora. El antiguamente cronómetro para tratar de sobre Eivir. Pero aún así termina. Aprovechar también a Valdulu en ese tipo de rotaciones. Hay que tener en cuenta que Afidi está jugando sin TP. Obviamente Valdulu más de lo mismo. Pero ojo aquí la cafada sobre Rooks. Está chile. ¿Seguro? Creo. La mitad de la vida. Uf, ha perdido media vida. ¡Uy, no se ve nada! Y ahí llega la paranoia. Pero Coldo está totalmente solo. Le pueden dar la vuelta. Pero Coldito... ¿A dónde va Zidi? ¡Se ha quedado ciego! Pero ¿por dónde estaba yendo? No se está enterando de nada Ucam. Tampoco Kase. El equilibrador de nuevo corto. Llega el gancho por parte de Rooks. Y al pobre Kled montado en Skull que le van a reventar. Es la kill para Adelbos que no ha entendido absolutamente nada. A esto es justo lo que me refiero. Me parece muy fácil, pero hay que sincronizarse. Y aquí se han desincronizado por completo. Entraba Coldo. El solo casi se muere. Y el que se ha terminado muriendo es Zafidi. Ahora necesita un milagro Ucam para robar este Nashor. No hay ultimate ni en Coldo ni en Vaca, que son las importantes. Pero sí en Kenal. Vamos a ver qué es Serafín. Se encuentra precisamente con Javier y Serafín. No hace absolutamente nada más que morir. Llegan las cargas de profundidad. Vaca que muere también. Décimo, tercera kill en Kase Esports. Con dos más para Javier. Que está siendo el claro MVP del partido. Va a ser Baron Nashor para los de Casemiro. Y tienen tiempo más que de sobra para retroceder y volver a por el dragón de montaña. Muy contentente. Si algo podemos decir es que Kase no solo estaba bien plantado en la partida, sino que no está dejando pasar un solo error de Ucam. Que sinceramente, entre el alto de medio y aquí un poco Kled, parecía yo a los 16 jugando al Need for Speed. Las curvas hay que pillarlas con cautela. La energía de cacaolas para los de Kase, que pueden cerrar el día 2 a 1 acercándose a esa zona más alta de la clasificación. Hay veces que pillas un taxi y te hace un rodeo raro. Y más de noche, ¿no? De noche aprovechan. Oye, estás cansado. Opa, ya se ha dormido atrás. Le ha dado la vuelta. Hoy me daré un paseo. 15 euros más. Sale bien. 15 euros más detrás de todo. Oye, ya hemos llegado así. Perfecto, buenas noches. Venga, chao. Está equivocado de calle. Cuidado que llega el equilibrador por parte de Baddulo. Quiere darle la vuelta. ¡Javier! ¡No para Javier! ¡Pero Javier! ¡Pero Javier a tres personas! Y obviamente se queda solito Koldo. Maxi Flasea. Todo el mundo por los aires. Cuidado con Vaca. Le pueden pillar. Intenta esquivar. Pero Javier pega muchísimo. ¡Doble kill! Para don Javier Parera. Que está jugando una partida de MVP absoluto. Y Rooks más de lo mismo. Cómo inicia. Cómo está forzando recursos en todo momento en general. El cómo lo tiene Ucam. Pero Kaze con menos piefas. Entre Guk, Nautilus y la Neko. Están haciendo brillar el suyo propio también. Obviamente Rumble también aporta daño. Pero creo que sobre todo son esas ultimates de Neko los que están dividiendo por completo las fuerzas de Ucam. Y dejando o bien al Nocturne o bien a Kled o en general a la Frollen de Ucam totalmente separado. Tessa Serafín. Que la verdad es que no está sirviendo para nada. No entiendo muy bien qué pretendía. A ver. Qué decir. La idea de la Serafín yo entiendo que era la de alargar el Bish con Nocturne y con Kled. Pero claro. Qué vas a alargar si te tiran todo el cc a ti en la cabeza. Lo que alargas es el tiempo con la pantalla en blanco y negro. Bueno. Kaze que reclama el tercer dragón de la partida. Se plantan con más de 10.000 de oro. La de Ucam es verdad que el Nashor va a desaparecer ahora. El powerplay no está nada mal para Kaze. Pero es que venimos de varias jugadas consecutivas para Kaze hasta tal punto que están 10.000 de oro por delante. Ya un dragón del alma. La partida que está bastante sentenciada. Veremos. Veremos qué pudo hacer Ucam aquí. Cómo se defiende. Porque al final se les están comiendo. 8-1. Están eco absolutamente loca. Cargas de profundidad sobre Kenal. Hay Kenal que se va por los seres. Llega también el equilibrador. Pero ha muerto a Koldito. La paranoia que no le sirve para nada. Ni siquiera para hacer tiempo. El ciclón de Maxi. Que solo certifica una kill. Pero con un miembro de Ucam menos a sediar la base. Parece más sencillo. Y es que están puseando por arriba. Les quieren encerrar. Llegaba Dolores del lateral. No tiene la flecha. Pero sí tiene los arpones para meter el slow. Maxi que se hace delante. Pero la torre de bot. Que va a caer. Se van a llevar muy probablemente el inhibidor. Champi. Y parece complicado defenderlo para Ucam. No sé yo si van a buscar Ferran. Pero los timers de los objetivos son muy largos. Así que Kaze se puede tirar todo el tiempo que quiera. Aquí en la base enemiga. De momento han tirado ya dos inhibidores. Y parece que el call va a ser marcharse. Se marchan por medio todos. Dembogne que se queda el último. Podrían intentar cazarlo. Pero no hay definitiva de Nocturne. Para pillar al tirador de Kaze. Que decíamos que iba a tener una partida complicada Noa. Y no muerto. Absolutamente obligado. Pero pinta bastante mal. El ancla de Rux que peina a ACD. Están respetando bastante a los del lado rojo. Para tal y como está la situación. Pero ya está aquí el Baron Nashor. Yo sinceramente si soy Ucam. Vale. Si quieres venir a pelear. Y quieres jugártela. Pero es que está la cosa bastante complicada. Y quieren pelear. Pero Kaze domina la zona. Efectivamente. Además está Javier preparado para liarla como siempre. De momento gancho de Rux. Koldo bien con el escudo. Mejor aún con el destello. Obstinatus en problemas. Refibe el equilibrador. Eso le hace perder la pasiva del objeto de support. Pero no demasiada vida. El que está perdiendo vida es el Baron Nashor. Que de momento Ucam no es capaz de contestar. Se apagan las lufes. Y queda la paranoia de Nocturne. Sin que caiga el Nashor todavía. Ahora el que cae es Javier. Y con ello la vida de los jugadores de Ucam. Ha explotado Kenal. Que quiere lanzar el Serafini. Lo consigue. Pero no es suficiente. Y es que la diferencia en el marcador de oro es demasiada. Y de Inbox. Ne ha podido pegar. Totalmente liberado en medio de la fight. Solo ha muerto Maxi. Y la partida va a llegar hasta aquí. Victoria de Kaze. Primera derrota de Ucam en la temporada. Y vamos a tener solo dos equipos. No, tres equipos Invictus. A tres victorias. Vectorias Rambut, Heretics y Movistar Koi. Son los tres líderes de la Superliga al final de la jornada 3. Kaze que cierra empatando precisamente con Ucam. Dos victorias y una derrota. Afianzándose ahí en la media tabla de la Superliga. Y después de una magnífica partida. Las cosas como son. Buena victoria para los de Kaze, bebé. A ver qué tal mañana. A ver qué tal mañana. Un regalo muy bonito además para su segundo entrenador. Para su asista, Anfire, que era hoy su cumpleaños. Feliz cumpleaños. Se va a ir contento 100%. Porque en el draft no estábamos convencidos. Pero a ver qué piensan los listos.